Hola a todas, seguimos con novedades de primavera-verano 2024 de nuestra firma Pregato Hoy os traigo el modelo Secho que hemos recibido novedades en color Mirad este verde agua tan bonito, un poquito menta, super chulo Para las que no conozcáis el modelo Secho es un bolso tipo bombonera en piel Tiene asa corta pero del tamaño perfecto para que lo llevéis así al hombro, o sea que queda ideal Viene con doble compartimento y cierre imantado, vale? Tienes aquí cierre imantado, compartimento en medio con cremallerita Trae bandolera al tono en el color en largo, que sería este, para que lo podáis combinar Y luego además también incluye esta bandolera que viene detalladita O sea, son tres bandoleras en un bolso, o sea que es triple manera de llevarlo Colores, novedades, tenéis este, tenéis este otro color, que es un camel Con esta bandolerita y también con la bandolera larga al tono Siempre tres bandoleras en el modelo Secho Luego tenéis este, que es el color así más marroncito También súper bonito Nos ha llegado también como novedad este Que es en un tono así beige, muy bonito Y este otro que es un azul jeans, también muy chulo Tenéis otros colores en la web Así que os invito a pasaros y que los descubráis Espero que os guste, hasta pronto